Carlos Rubén Rivera Félix, pues soy padre de familia de aquí del CAME número 4 y ahorita estamos en un proyecto que se llama CAI Navajoa que es un centro de atención integral para niños con capacidades diferentes es una escuela donde llevan un método que se llama Montessori y aparte tienen terapias ya sea físicas, ocupacionales, equinoterapia, taekwondo y tienen todas las terapias que los niños con estas necesidades ocupan entonces queremos traerlo aquí a Navajoa ya está funcionando ahorita en Ciudad Obregón, el CAI y aquí se va a marcar en Navajoa como una especie de sucursal de la que está en Obregón una noche bohemia porque ahorita estamos con los trámites lo que es notario público, estamos con lo de hacer recibos de los servicios de impuestos hacer adecuaciones a las instalaciones que ya hay ahorita que son las de la Casa del Buen Pastor en la Loma del Refugio se van a adecuar para comenzar con este proyecto la noche bohemia es el próximo viernes 26 de mayo a las 8 de la noche en la Cueva 1 vamos a analizar varios artistas regionales están por ejemplo Adán Fierro y Lolita Falcón está Machi Vega, están los Danis y está el Mariachi Juvenil del Mayo y otros artistas más con lo recaudado, hacer adecuaciones a las instalaciones para adecuarlas a los salones que se ocupan para dar estas terapias a los niños y también para constituir la asociación ante un notario público el costo del boleto es 150 pesos con derecho a queso, pan y vino y ahí mismo se van a vender tacos también de carne adobada para el que guste cooperar Charol Premier 642-120-1048